Así como lo acaba de ver usted en pantalla, es momento de conocer la información del clima que nos espera para el día de hoy. Y el día de mañana arrancamos la semana nuevamente con temperaturas cálidas, mucho calor aquí en la frontera. Y estas condiciones se mantienen también para el día de mañana. Habrá presencia de nubosidad en nuestro cielo, no hay probabilidades de momento de precipitación. Pero bueno, si nos espera una máxima que ascienda a los 36 grados Celsius, temperatura cálida por la tarde. Sin embargo, descenderá esta temperatura a los 23 grados ya para la noche del día de hoy. Sí es una temperatura cálida, pero bueno, si la comparamos con la semana pasada que estuvimos registrando temperaturas encima de los 41 grados. Muchísimo calor, incluso con una sensación térmica todavía más elevada. Bueno, pues podemos decir que el día de hoy nos tomamos un respiro en cuanto a estas condiciones muy cálidas el día de hoy. Pero bueno, para el día de mañana sí, nuevamente en aumento estas temperaturas y alcanzando 37 grados. Y además con un cielo mayormente despejado, lo cual seguramente hará que esta sensación térmica se despegue un poquito más para el día de mañana. 23 grados Celsius, continuamos manteniendo la misma temperatura para la noche del día de mañana martes. También sin probabilidades de precipitación. Y bueno, para el día de hoy, ojo, porque la velocidad del viento pudiera ser tema. Se mantienen ráfagas que van entre los 20 y 35 kilómetros por hora, quizá 40, con ráfagas ocasionales que puedan superar incluso esta velocidad. Así que ojo con los vientos fuertes para el día de hoy. Ya para el día de mañana se esperan ráfagas mucho más ligeras, entre los 15 y 30, quizá 40 kilómetros por hora. Pero bueno, para el día de mañana sí, cambia un poquito estas condiciones del tiempo en cuanto al viento. Sí se espera un poquito más en calma. Esto para Ciudad Juárez, el paso Texas, muy similar en las condiciones. Ahora, si bien piensa viajar, por ejemplo, a Chihuahua capital, hay que tomar precauciones porque en la capital de nuestro estado también hay temperaturas cálidas. Mucho más agradables que las de aquí de la frontera, pero cálidas en fin. 32 grados Celsius como temperatura máxima entre los 19 y 20 como mínima para la noche del día de hoy y mañana. Presencia y nubosidad en nuestro cielo para hoy, pero sin probabilidades de precipitación y con velocidades de viento. De igual manera, de ligeras a moderadas entre los 15 y 30 kilómetros por hora. Ya para el día de mañana nos olvidamos de la presencia de nubosidad en nuestro cielo, una cuanta presencia de nubosidad, muy poquita. Y bueno, sin probabilidades de precipitación y ya con la velocidad de viento un poquito más ligera, mayormente entre los 15 y 20 kilómetros por hora. Así que ya lo saben, en general hay que tomar precauciones porque a pesar de que sí bajó un poquito la temperatura, de igual manera se mantienen siendo temperaturas cálidas. Así que no hay que bajar bandera, no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos bien bien hidratados. Es muy importante, ya sabe, la constante hidratación. Prestar mucha atención a pequeños, adultos mayores. Y no olvidarnos, por supuesto, de nuestras mascotas. Esto principalmente si las tenemos al exterior. Otra recomendación es utilizar bloqueador solar, no exponernos por periodos muy largos de tiempo a los rayos solares. Y por supuesto cuidar nuestros ojos, es muy importante nuestra vista y a veces no le damos la importancia que se merece. Para ello, por supuesto, les recomiendo la mejora.